Hay quienes dicen que ha habido más renovación dentro del partido de ARENA, incluso con los nuevos diputados que conforman hoy la Asamblea Legislativa, que la misma que ha tenido la FMLR. Mire, la renovación de ARENA no la hizo ARENA. ¿No la hizo ARENA? La hicimos los votantes. Yo llamé aquí en San Salvador a que votáramos por Johnny Wright, porque me parecía... ¿Usted votó por diputados de ARENA? Por Johnny Wright, por el único. ¿Verdad? Por el único. Y lo hice sobre la base siguiente. Miren, ARENA, algunos diputados van a ganar en San Salvador. Mejor que ganen los mejores, y no que ganen los peores. Yo dije que gane Johnny Wright. Y pedí que en Santa Tecta votaran por el muchacho este valiente, que también es excelente.